Unamad, donde la excelencia y la innovación convergen, da inicio a tu viaje por el mundo de las finanzas y contabilidad. La carrera de contabilidad en la Unamad se adentra en el mundo financiero, proporcionando las herramientas esenciales para dominar el arte de las cifras. Con una formación práctica y teórica, te preparamos para enfrentar y resolver desafíos financieros complejos. Con acceso a eventos y charlas con profesionales, estarás siempre a la vanguardia del mundo contable. En Unamad, la contabilidad va más allá de los números. Aquí aprendo a interpretar historias detrás de las cifras y a tomar decisiones estratégicas. Formamos contadores íntegros, con un fuerte sentido ético y con una visión innovadora del mundo financiero. Mi formación en Unamad me equipó de habilidades y conocimientos vitales y me permitieron desarrollarme en el sector industrial en la región de Madre de Dios. En la Unamad, no solo dominarás las cifras, sino que serás el motor del cambio y progreso en el mundo financiero. ¿Listo para ser líder en el mundo de la contabilidad? Tu camino comienza en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Adiós. 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 Adiós.